Cavani no será titular ante Francia. Edinson Cavani no jugará como titular el partido del viernes frente a Francia debido a que los tiempos de la recuperación no dan. La sanidad y el cuerpo técnico esperan pueda ir al banco de suplentes. La peor noticia se confirmó en la jornada del miércoles en Isni-Novgorod. Edinson Cavani no será titular el viernes ante Francia en el encuentro de cuartos de final de Rusia 2018 ante Francia en esa misma ciudad. Una lesión edematosa en el gemelo de su pierna izquierda le impide jugar al delantero del PSG que hoy volvió a estar ausente del entrenamiento en el esports-centre Borsky-Denisny. En tal sentido y dado el poco tiempo que queda para el encuentro ante los franceses, según su poovación en Isni, Edi, no será titular aunque aún queda un manto de esperanza para que, por lo menos pueda estar en el banco de suplentes el viernes en los cuartos de final de Rusia 2018. Si Uruguay llega a superar esta instancia ante los galos, jugaría la semifinal el martes 10 de julio ante el ganador del encuentro entre Brasil y Bélgica. Si la Celeste jugara ese encuentro, la presencia de Cavani tampoco está confirmada. Agencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!